¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Esto es muy emocionante! ¿Has visto algo? ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Es fantástico que tú y tus padres estén vacacionando aquí! Pim y yo os hemos echado mucho de menos. Nos veíamos desde que nos conocimos en Atlantis. ¡No lo podía creer cuando vi que estarían aquí, en el Parque Marino Nazca Desventuradas de Chile! Este es el único parque en el mundo que protege a los peces y al mundo marino en general. Me encanta vacacionar aquí con mi familia. Es como un parque animal salvaje, pero debajo del agua. ¿No les parece genial? ¡Muy genial, Ani! ¡Miren! ¡Pingüinos! ¡Ani, esos peces no parecen muy felices! ¡El pez a espada estaba muy asustado! No te preocupes, Ben. Este es un parque de vida marina protegido. No hay nada que temer. ¡Sirena! ¡Detrás de ti! ¡Sirena! ¡Detrás nuestro! ¡Cuidado! ¡Miren! ¡Gran tiburón blanco! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Vamos, Roland! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Paren! ¡Ey! ¡Eso pez fue de olor! ¡Aquí ha habido un gran malentendido! ¡Tienes que salir de aquí rápidamente! ¡Hay un enorme tiburón blanco! ¡No me digas! ¡Eso es mi amigo Roland! ¡Yo soy Jim! ¡Su pez piloto! ¡Los peces piloto son los que nadan con los tiburones! ¡Así que él nos está reteniendo para que Roland nos pueda devorar! ¡No, no, no, no! ¡Amigos míos, no tenéis que tener miedo! ¡Roland nos va a comer! ¡A ningún tiburón le gusta el sabor humano! ¡Pero ellos no ven muy bien! ¡Y por ello suelen probar para saber si son humanos o no! ¡De todas maneras, Roland y yo, estamos orgullosos de ser vegetarianos! ¡Sola comemos plantas! ¡Pero él abrió su boca como si fuera a devorarme! ¡Él estaba sonriendo! Siendo amigable, échales una sonrisa a Roland ¡Espera, espera un momento! ¡Tienes algo entre los dientes! Los peces pilotos limpian los dientes a los tiburones ¡Son como unos dentistas debajo del mar! ¡Exacto! ¡Su brillante dentadura es gracias a mí! ¡Ah! ¡Esa sonrisa es enorme! ¡Y da algo de miedo! ¡Sí! ¡Y Roland parece algo gigantesco! ¡Es verdad! ¡Pero si no, ¿cómo hacemos amigos? ¡Todo en él es grande! ¡Un gran tiburón, una gran sonrisa! ¡Eh! ¡Yo sé un buen modo de hacer amigos! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hey! ¡Roland siempre ha querido ir a una fiesta! ¡Hey, Roland! ¡Penalmente se cumplirá tu deseo! ¡Serás un tiburón de fiesta! Ok, tenemos mucho que hacer Ben y Finn, ustedes hablan el idioma de los peces, así que tienen que correr la voz sobre la fiesta Y chicos, ustedes se encargan de la comida, algas, plantón... ¡Uvas marinas! ¡Me encantan las uvas marinas! ¡Son deliciosas! Ok, también uvas marinas ¡No te preocupes, Roland! ¡Tú vas a ayudarnos a mí y a Sirena con los juegos! Ya sé que él está feliz, pero eso es dientes... ¡Tiburón grande! ¡Grandes dientes! Ok, él es grande, pero es simpático, como tú Apuesto a que le gustaría conocer a alguien de su tamaño ¿Quieres venir a la fiesta? ¡Uvas marinas! ¡A todo el mundo le gusta la supermería! ¡Venid a nuestra fiesta! ¡Conoceréis a mi simpático tiburón! El sombrero de Roland es porque es australiano ¡Viajamos mucho! Lo cierto es que es diferente para un tiburón Ellos necesitan viajar para sobrevivir Sí, un pez como yo puede agitar sus aletas y abre sus agallas Para poder respirar Pero los tiburones no pueden agitarlas Y por eso deben nadar constantemente Para que el agua abra sus agallas ¡Oh! Sí, y tampoco duermen nunca Los tiburones son fascinantes ¿Preparado para conocer a tus nuevos amigos, Roland? ¡Bienvenidos, amigos! Estamos muy felices de que hayas venido Nos alegra presentarles al más simpático ¡Gran tiburón blanco en los Siete Mares! ¡Roland! ¡Bueno! ¡Eso pinta mal! ¡Qué adorable! ¡Roland está haciendo amigos! ¡Va a arruinar la fiesta! ¡Roland es un héroe! ¡Y a todo el mundo le gustan los héroes! ¡Os deseo un buen viaje de vuelta! ¡Hey! ¡No tan deprisa! ¡Roland y yo tenemos algo para que nos recordéis! A Roland se le cayó un diente hoy Pasa a menudo con los tiburones Nos encantaría que os lo quedaseis de recuerdo ¡Guau! ¡Qué amables! Este sí que es un regalo muy picudo ¡Oh, Ben! ¡Qué mal chiste! ¡Oh, ese chiste fue malísimo! ¡Pero divertido! ¡Guau! ¡Estuvo terrible! ¡La comedia no es lo tuyo! ¿Lo pillan? Como en México que le dicen picudo a algo muy bueno Y el diente es picudo No, bueno, sigue siendo malo Si lo entiendo ¡No puedo creer que estemos aquí! ¡El campeonato de pastoreo de ovejas de Guanaca en Nueva Zelanda! ¡Esto es como el campeonato mundial de pastoreo de perros! Tienen un montón de eventos y concursos Según mi libro, hay siete ovejas por cada persona en Nueva Zelanda ¿Sólo humanos? ¿Qué me dices de los chupacabras como yo? ¡Enrique! ¿Has venido aquí desde Puerto Rico? Sí, te enseñé cómo ser un perro para que pudieras cuidar a las cabras ¡Hey! ¡Miren esto! ¡Soy oficialmente un perro! ¡Guau! ¡Guau! ¿Tienes una licencia perruna? ¿Estás aquí para ver el campeonato? Me alegra que me lo preguntes, Ben La respuesta es... No No estoy aquí para ver Estoy aquí para competir Y necesito vuestra ayuda ¿Qué decís? ¿Estáis dentro? ¡Me encantan las competencias! ¡Cuenta conmigo! ¡Ju! ¡Ju! ¡Ay! ¿Dónde está vuestro pequeño colega mono, Mango? ¡Ahí está! Reconocería a Cecol en cualquier lugar ¡Hola, Mango! ¿Qué tengo que hacer? Tú eres la que guía, Annie La que le va dando indicaciones a Enrique para que lleve las ovejas al recinto Y nuestro primer participante representa a Puerto Rico Enrique, el perro chupacabras ¿Qué tal estoy? ¡Te ves genial! ¿Está amigo roviendo locado? ¡Te van a amar! ¡Concéntrate en las ovejas! ¡Vale! ¿Dónde está Enrique? ¡Dentro de las ovejas! ¿A dónde vamos? ¿A dónde debo ir? Este es el mapa que indica a dónde tiene Enrique que conducir a las ovejas ¡Uf! ¡Uf! Ok, lo tengo ¡A la derecha! ¡Pasen por la primera puerta! Ya lo escucharon, rebaño ¡A la derecha! ¡Pasen la primera puerta y luego giran a la izquierda! ¡No! ¡Se pasaron! ¡Vuelvan! ¡Ahora sigan por ahí derecho! ¡Pasen la segunda puerta y el corral está enfrente! ¡Al tiempo de Enrique, dos minutos! ¡Muy bien, Enrique! ¡Bravo! ¡Bravo! En nombre de mi rebaño y en el mío, gracias, muchas gracias Eres el mejor chupacabras pastor de todo el mundo, Enrique Él es el único chupacabras pastor de todo el mundo Eso es verdad, pero oficialmente soy un perro chupacabresco ¡Hey! ¿Dónde está el mono? Está haciendo algo muy especial ¡Y muy mango! ¡Oh! ¡Qué misteriosos mango! Señoras y señores, nuestro primer participante en el concurso de esquila es... ¡Mango! ¿Una silla de peluquería? ¿No se supone que hay que cortarle toda la lana a las ovejas? Creo que las reglas de mango son diferentes Como mango ¡Es una tormenta de lana! ¡Y mango luce un nuevo look! No creo que mango vaya a ganar con eso Pero a la oveja le gustó Le dio una banana de propina Y ahora el concurso perruno de pastoreo en parejas ¡Hey! ¡Nos toca! Y yo seré la que los guíe de nuevo Ok, esas son las reglas, ¿vale? Tenemos que dividir a las ovejas en dos rebaños iguales Encarga todo el primer rebaño Y yo seré el perro almirrante El perro almirrante usa su poderosa mirada para que se detenga la mitad del rebaño Mientras yo me encargo de meter a la otra mitad en el corral Solo funciona con ovejas, mango Mango ya nos ha marcado a la mitad Y ahora, Enrique y Ben Guía dirija a sus perros ¡Separen el rebaño, chicos! ¡Ya está! ¡Quédate aquí con la otra mitad! Sentido el poder del almirrante, Enrique ¡Es un concurso de miradas! ¡Enrique contra el rebaño! ¡Ayuda! ¡He pestañeado! ¡Oh, no! ¡Ha pestañeado! ¿La otra mitad del rebaño? ¡Pero si Ania no ha dado a la orden! ¡No! ¡Paren! ¡Todavía no! ¡Ovejas! ¡Rebaño! ¡Mírenme a mis ojos! ¡Oh, no! ¡Si el rebaño entra en el corral, Ben y Enrique perderán! ¡Venga! ¡Paren! ¡Alto! ¡Buen trabajo, Mango! ¡Las tenemos controladas! ¡Ahora llévenlas al corral! ¡Al corral! ¡Ovejas! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vengan para acá, chicos! Bueno, no hemos ganado. Pero tampoco es como que perdimos. ¡Ganamos un premio especial! ¡Por pastorear con dos perros y un mono! ¡Es un premio magnífico! ¿Quiénes son los más perros? ¡Nosotros somos! ¡Y el más mono y la mejor chica también! Si entras ahí, ten cuidado que no te piedras. ¿Lo pillas? ¡No te piedras en lugar de pierdas porque es un bosque de piedras! ¡Qué broma más mala, Ben! Pero la verdad es que el bosque de piedra en China es increíble. Hace mucho tiempo, este bosque estaba bajo el mar. Las piedras están formadas por capas de arena y piedra caliza. Durante millones de años, el viento y la lluvia han desgastado las piedras. Y es por ello por lo que parece un bosque hecho de árboles de piedra. Me estaba pareciendo escuchar voces familiares. ¡Oh, sí! ¿Trajiste a tu mascota, dragón? ¡Uf, uf! Va a todos lados conmigo, igual que tú y Mango, que siempre vais con Annie. ¡Uf, el aliento a dragón siempre le gana el de perro! ¿Y qué está haciendo un hechicero milenario como tú en un sitio como este? ¿También estás de vacaciones? No, estoy visitando a un amigo. Acompáñenme. ¿Tu amigo vive en una roca? Pues claro. Mi amigo es Sol Bucón. ¡El rey mono! Nacido de un huevo de piedra. Más fuerte que los guerreros. Un experto de las altas marciales. Un blomista profesional. ¿Y dónde está? Todo lo que veo es una estatua. ¡Uf, mi amigo se ha convertido en una piedra! Esto ha pasado antes. En ocasiones las travesuras mágicas del Sol no salen bien. Una vez se convirtió en león y se escondió en el palacio para asustar al emperador. ¡Guau! ¿Y qué pasó? La guardia del emperador le atrapó y se lo dieron a un circo. ¡Tenemos que romper el conjulo! ¡Y volver a la normalidad a Sol! ¿Y cómo lo haremos? Tenemos que encontrar... ¡El plátano de oro! Es lo único que puede romper la maldición. ¿Y dónde está el plátano de oro? Está en el corazón del bosque, en la cima de la piedra central. ¿Y cómo vamos a llegar hasta ahí? ¡Abondo de mi dragón! ¡Esta es la mejor manera de volar! ¡Yay! El dragón se está luciendo con ustedes. ¿Qué es eso? Ahí es donde encontraremos el plátano de oro. ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar ese plátano para el Sol! ¡Uy, perdona! Es la ola de comer para el dragón. ¿Desde cuándo eres amigo del Rey Mono? ¡Tola mi vida! Sol lleva vivo mucho más tiempo que yo. Nació de un huevo de piedra. ¡Je, je, 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 je! Es un blomista nato. Puede convertirse en cualquier cosa o persona que quiera. Creo que esta vez se confundió convirtiéndose en piedra. ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Puedes utilizar tu magia para alcanzar el plátano? No. No existe ningún conjulo platanelo. El poder mágico de Mango es trepar árboles. ¡Oh, no! ¡Otro mono agarró el plátano! ¡Tenemos que conseguir ese plátano y salvarlo, mi amigo! ¡Sigamos aquel mono! ¡Ah! ¡Mango va detrás de él! ¡Los tengo! ¿Qué? ¡Tenemos que conseguir ese plátano! ¡Voy detrás de ti, Annie! ¡No! ¡Eso! ¡Eso da tosquillas! ¡Por favor! ¡Os podéis perder ahí dentro! ¡Seguid la luz! ¡O iréis a parar a otro universo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Agárralo, Annie! ¡Va hacia ti, Ben! ¡Hacia mí! ¡Si vas a tu lado! ¡Tú! ¿Cómo encontraste mi salida de emergencia? ¡Lápido! ¡Se está escapando! ¡Se dirige hacia el dragón! ¡Esperadme! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Tu dragón inhaló al mono dentro de su nariz! ¡Ah! ¡Basta el nodal! ¡Todos al suelo! ¿Sol? ¿El rey mono? ¡Ya os dije que le gusta gastar el blomas! ¡Jeje! ¡Él fue el otro mono todo el lato! ¡Jeje! ¡Qué sería de la vida sin bromías amistosas! ¡He pasado un rato muy agradable! ¡Gracias, honorable mango! ¡Me has perseguido como nadie lo había hecho antes! ¡La verdad es que nos alegramos de que no te convirtieras en piedra! ¡Jeje! ¡Gracias por preocuparse! ¡Y por favor, aceptar esto como un souvenir de nuestra persecución! ¡Gracias por el plátano de oro! ¡Nos preocupamos por ti! ¡Pero fue divertido! ¡No lo sé, Annie! ¡Todo parecía bastante sombrío por un rato hasta que el sol salió a relucir! ¿Lo pillas? ¡Sol estuvo en la nariz del dragón y luego salió con el estornudo! ¡Oh, Ben! ¡Mal chiste! ¡Ese chiste fue terrible de verdad! ¡Oh, no lo he entendido! ¡Explíquelo otra vez! ¡Bienvenidos al salar de Boneville! ¿Qué otro mono en el mundo hubiera elegido el salar de Boneville para visitar en su cumpleaños? Bueno, a Mango le encantan los coches. Y aquí están los más rápidos del mundo. Mango se siente mal por su Mangomóvil, por no ser tan veloz como los otros coches. Bueno, en el salar de Boneville se prueban los coches para ver a qué velocidad pueden ir realmente. En octubre de 1997, el coche supersónico Thrust fue el primer coche en superar en velocidad al sonido. Eso es más de 760 millas por hora. ¡Oh, 1225 kilómetros por hora! ¡Fue tan veloz que se produjo una explosión sónica! ¡Mango quiere saber qué es una explosión sónica! El sonido solo puede viajar a 1225 kilómetros por hora. Cuando un avión o un coche supera esa velocidad, se rompe la barrera del sonido como si fuera una pared sólida. Y romper esa barrera genera el sonido de una explosión. ¡Ok! ¡Mango quiere romper la barrera del sonido! ¡Ya lo veo! Pero no creo que el Mangomóvil pueda ir tan rápido. ¡Hey! ¡Es Alan! ¡Alan el alien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Alan ha viajado desde el espacio exterior para darte un regalo de cumpleaños! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me, me, me, me! ¡Alan es muy buen amigo! ¡Sí! ¡Es un amigo fuera de este mundo! ¿Lo pillas? ¡Alan es un alien! ¡No vive en este mundo! ¡Qué mala broma, Ben! ¡Uh! ¿Qué es lo que te ha regalado Alan, Mango? ¡Quiero verlo! ¿Un motor de cohete? ¿Qué piensas hacer con un motor de cohete, Mango? ¡Aaah! 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 ¡Mango! No creo que poner el motor supersónico en el Mangomóvil sea una buena idea. Creo que Annie tiene razón. ¡Despegando! ¡Oh, oh! ¡Esto no pinta bien! ¡Aquí viene! ¡Agáchate! ¡Guau! ¡Mango realmente quiere construir un coche que funcione! ¡Sí! Pero eso no es nada comparado con lo que ha de haber costado construir este lugar. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Y cuántos aleros tuvieron que vaciar para llenar esto? ¡Oh, Ben! Esto no fue creado por gente. Fue creado por la naturaleza. Hace mucho tiempo esto fue un enorme lago salado. Seis veces más salado que el océano. Entonces, el agua se secó y dejó una capa de sal perfectamente plana. En 1912 descubrieron que este lugar era perfecto para comprobar lo rápido que podían correr los coches. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, Mango! Ani, ¿por qué se están agrandando las ruedas del Mangomóvil? Porque cuando vas muy rápido, las ruedas se calientan. Y cuando el aire que hay dentro se calienta, hace que se hinchen como... ¡Clobos! ¡Mango está fuera de control! ¡Va hacia el espacio! ¡Oh, menos mal que Alan equipó al motor con un paracaídas! ¡Conoce bien a Mango! Neumáticos de goma sólida. Nada de aire. ¿Qué puede ir mal esta vez? ¡Es Mango! ¡No preguntes! ¡Vamos, Mango! ¡Ahora sí! ¡Tú puedes hacerlo y serás el mono más rápido del mundo! ¡Vamos, Mango! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira cómo va! ¡El coche no parece hacer nada raro! ¡Rompió la barrera del sonido! ¡Uf, uf, uf! ¡El mono más rápido del mundo! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Este trofeo es el mejor de los regalos! ¡Y aquí tienes el perfecto final para un día perfecto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tengo un regalo más para ti! ¡Ajá! ¿Por qué le das pegamento a Mango, Ben? Bueno, como él rompió la barrera del sonido, pensé que le gustaría pegarla nuevamente. ¿Lo pillan? ¡La rompió! ¡Pegarla! ¡Qué broma más mala, Ben! ¡Lo conseguimos! Hubiera sido terrible haber perdido este tren, chicos. ¿Por qué, Annie? Porque este es el tren transiberiano de Rusia. Comenzó a construirse hace más de 125 años. Y es el recorrido en tren más largo del mundo. Este recorrido es de 9.289 kilómetros. O 5.753 millas. Conecta Moscú con Vladivostok, en el Océano Pacífico. También llega a Mongolia, China y Corea. Ah, ¿gracias? ¿De dónde salió? Ni lo escuché cuando llegó. ¡Mango cree que es un espía, como en las películas viejas! Yo creo que tiene razón. Vamos, si tiene mi edad. Ustedes creen eso porque han visto demasiadas películas de espías. No dejen que su imaginación se invente esas cosas. Estoy de acuerdo. Lo vigilaremos. ¡Disculpe! ¿Le importaría si compartimos mesa? Para nada. Será un placer. ¡Gracias! Soy Annie. Yo soy... ¡Igor! ¡Tienes razón! ¡Igor es nombre de espía! Tú debes saber mucho sobre el tren transiberiano. Viajo en este tren cada tres meses para ir a visitar a mi abuela en Vladivostok. ¿Has apuntado a lo que ha dicho, Mango? Solo hablo tu lenguaje, no lo leo. Perdone. Mango quiere saber si usted va a comer esa banana. ¡El campo es precioso! Viberio es muy bonito, pero muy frío en invierno. ¿Tienes algún cuatro? ¡Golfish! Me gusta tu sombrero, Igor. ¿Dónde lo compraste? Fue un regalo de mi abuela. Ahora me toca a mí preguntar. Vale. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué están haciendo eso? Están jugando a los espías. Han visto muchas películas de misterio. Igual que mi abuela. Por eso me di este sombrero. ¿Tienes algún ocho? ¡Guau! ¡Ese lago es enorme! ¡Y muy bonito! Es el lago Baikal. Es el lago más viejo de todo el planeta. Gracias por la información, Igor. Esa su vez es el lago de agua dulce más grande del mundo. ¡Es increíble, Igor! Baikal acoge a más de 1.700 especies de plantas y animales. Y dos terceras partes de ellas no existen en el resto del mundo. ¡Guau! Está claro que Igor sabe muchísimo sobre Rusia y Siberia. Y también sobre cómo asustar monos. Chicos, creo que se están tomando este juego de espías demasiado en serio. Es la primera vez que estamos en un tren que para para que hagamos un picnic. La comida está deliciosa. Eso es cacha. Fereal cocido tradicional de Rusia. Lo de mi abuela es da mejor. ¿Qué significa tradicional, Annie? Significa que la gente lo ha hecho desde hace mucho, mucho tiempo, Ben. ¡Ah, ya! Entendido. Como comer es tradicional para mí. ¡Claro! Puedo olfatear la bolsa de Igor. Si Igor esconde algún secreto aquí, entonces su secreto huele a pescado. ¡Oh! Hola, Annie. Hola, Igor. ¿Podrías decirles a Ben y a Mango que es hora de dormir? Ven, Mango, a la cama. Oh, vale. Buenas noches, Igor. Te espiaremos de nuevo en la mañana. Dormid bien, chicos. Gracias, Igor. De nada. Final del viaje. Estamos en Vladivostok. ¡Wow! Hemos viajado desde Moscú hasta el Océano Pacífico en un único tren. ¡Listos! ¡Listos! ¡Hey! ¿Dónde está Mango? ¿No lo tienes tú? ¡Oh, cielos! Tenemos que encontrarlo antes de que el tren se marche. ¡Seguro que Igor lo tiene! Igor tiene acá. Miraré en el armario. No encontramos a Mango. Y Ben cree que está en tu armario. Bueno, he estado aquí antes. No, no está Mango. Espero que lo encontréis. Pero antes de que os marchéis, tengo algo para vosotros. ¡Mango! ¿Qué haces ahí adentro? Estaba jugando al espía. Creo que ya podemos dejar de jugar a eso. ¡Oh! Así que eso era lo que olía a pescado. Es caviar. Hueva de esturión procedente del mar Caspio. A mi abuela le encanta. El caviar ruso es el mejor del mundo. Y es valioso como el oro. Es por eso por lo que siempre tengo mi mochila cerrada. Tengo un regalo para ti, Annie. Para que recuerdes este viaje. Una matrioska. ¿Una matrioska? ¡Es preciosa! Muchísimas gracias, Igor. Son muy especiales. Las matrioskas son muñecas que contienen más muñecas en su interior. Cada una es más pequeña que la anterior. Dos y Dania, amigos. Así es como se dice en ruso Dios. Dos y Dania, Igor. ¿Aún piensan que Igor es un espía, chicos? Bueno, ya no creo que lo sea. Pero antes, no me caviar la menor duda. ¿Lo pillan? ¿Caviar? Caviar lo que le lleva a su abuela. Oh, qué chiste más malo, Ben. Nunca había visto tantos globos en mi vida. Bueno, el Festival Internacional de Globos de Nuevo México es el más grande del mundo. ¡No, no, no puedes! ¡Mango quiere volar uno! ¡Mango, no puedes agarrar cualquier globo! ¡Pertenecen a alguien! ¡Hey! ¡Viajes en globo gratis! ¡Sí! ¡Vamos, Annie! ¿Vale? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Vamos, chicos! ¡Es por aquí! ¡Guau! ¿Qué animal es ese del globo? ¿Un conejo con cuernos? ¡Es un jackalow! ¡Es un animal imaginario! ¡Se supone que es mitad antílope y mitad conejo! ¡No veo al piloto del globo! ¡No creo que deberías pilotearlo, Mango! ¡Pero creo que podríamos esperar al piloto aquí adentro! ¡Hey! ¡Estamos subiendo! ¡Oh, no! ¡Estamos muy alto para saltar! ¡Háganme hueco! ¡Háganme hueco! ¿No dijiste que era imaginario? ¿Quién es imaginario? Yo no. No se lo digas a nadie. ¿Cómo estás? Soy Jack Al López. O Jack Al López si lo dices rápido. Ah, encantada. Por supuesto, soy un gran tipo. ¿Qué me dices de esos artículos que venden en las gasolineras? Llaveros Jackalope, tajas Jackalope, imanes de nevera Jackalope. ¡Gorro Jackalope! Sí, soy muy famoso por esta zona. Entonces, ¿vamos con buen rumbo, Capitán? ¿No eres tú el Capitán? Yo, si no tengo gorro. Él tiene gorro de Capitán. Espera, un momento. ¡Eres un mono! ¿Puede un mono ganar este concurso? ¿Concurso? ¿Qué tipo de concurso? Ya llevamos dos marcas cumplidas desde que salimos. Creo que podemos ganar. Tengo las marcas, tengo los globos, tengo el equipo. ¡Sólo tenemos que llegar al objetivo! ¡Buena actitud! ¿Qué más podría pedirle a un mono con gorro de Capitán? ¡Gracias! ¿Puedo ser el copiloto? Siempre he querido hacer esto, toda mi vida. ¡Podemos ganar! Así la gente sabría que eres de verdad. Yo no quiero eso. ¿No quieres que la gente sepa que eres de verdad? Ya soy famoso, pero si la gente sabe que soy de verdad, me querrán ver en televisión, radio, internet y en los eventos. No habría tiempo para divertirme. Divertirme es mi cosa preferida y necesito mi libertad para divertirme. Tienes razón. A mí me encanta viajar y odiaría tener que dejarlo. ¡Hey, chicos! Tenemos buenas y malas noticias. La buena es que Mango encontró un mapa con el objetivo. ¿Cuál es la mala? ¡El viento nos está llevando en dirección contraria! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Podemos hacer... ¡Eso! ¿Un ciclón? ¿Y cómo nos va a ayudar? ¡Ya lo verás! ¿Qué es un ciclón? ¡Un viento del desierto que agarra la arena! ¡Es como un pequeño tornado! ¡Y ja! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Y ja! ¡Y ja! ¡Y ja! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Lo único que puedo decir es... ¡Ese es el objetivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!